Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme el día de hoy. Bueno pues hoy les voy a presentar una pequeña receta de esos bistecitos sabrositos, son bistecitos de cerdo, no, está para chuparse los dedos. Sobre todo pues que no necesitamos de muchos ingredientes para poder comernos, eso es rica comida. Así que espero que les guste y quédense para que puedan ver el video y continuar con la receta, así que quédense. Bueno mis chicas, pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar, vamos a utilizar medio kilo, aquí tengo medio kilo de milanesa de cerdo, ustedes pueden utilizar de res, de lo que ustedes gusten, en este caso pues es milanesa de cerdo. Ocuparé la mitad de una cebolla, dos dientes de ajo, dos tomates, un limón y un cuartito de chile dulce. Y vamos a utilizar dos papas, es todo lo que vamos a utilizar chicas, así que vamos a empezar. Lo primero chicas, vamos a cortar la carne, ya sea julianitas, en trocitos, como ustedes gusten. Yo lo estoy cortando en forma supuestamente julianitas, pero ahí la vamos cortando chicas. En el molcajete voy a agregar una cucharadita de pimienta, si ya tienen la pimienta molida, mucho mejor, pero en este caso van a ser las bolitas de pimienta molida. Y también le voy a agregar una cucharadita de comino. Le voy a agregar también dos ajitos, vamos a majarlo bien, para que vaya incorporando bien los ingredientes junto con la pimienta. Le agregamos una cucharadita de sal y vamos a exprimirle un limoncito. A todo eso lo vamos a revolver bien. Y así va quedando la mezcla, mis chicas. Después vamos a agregárselo a la carne. Lo vamos a agregar todo, todo lo que se majó, lo que se machacó en el molcajete, todo lo vamos a agregar. Y lo vamos a revolver bien con las manos bien limpiecitas, ya sea con una cuchara o con sus manos bien limpias. Hay que incorporarlo bien. Por acá ya estamos haciendo el arrocito para acompañarlo. Mientras tanto en una cacerola, hoyito, fridora, lo que tengan, vamos a agregarle aceite. Ya saben que para mí la manteca es muy importante cuando es puerco, carne de puerco. Me encanta, chicas, la verdad me encanta que sea con manteca. Mientras tanto vamos a cortar la mitad de una cebolla, lo vamos a filetear en julianitas como le dicen. Enseguidamente cuando terminemos de cortarlo, lo vamos a apartar en un trastecito. Después lo que quedó, vamos a partir un cuartito y dejamos reservado un pedazo de cebolla, casi un cuarto y dos tomatitos. También vamos a cortarle un cuartito de chile dulce. En la licuadora vamos a agregar todo lo que es cebolla, tomate, chilito dulce. Si gustan agregarle ajito, también pueden hacerlo. Vamos a agregarle un poquito de agua. Aquí lo que hago es que utilizo los recipientes que utilicé para no desperdiciar nada. Y así agarre el saborcito que quedó en todos los recipientes. Después de que haya sofreído un poco la carne, vamos a agregarle la cebollita. Lo revolvemos bien, lo dejamos aproximadamente un minuto que se revuelva bien. Ya de ahí pasando el minuto le agregamos todo lo licuado, su tomatito. Y ahí lo revolvemos un ratito de unos 10 segundos y lo dejamos coser. Mientras tanto vamos a picarle patita. Yo lo estoy haciendo de este tipo del corte. Ustedes pueden hacer el corte que ustedes quieran, julianita, cuadrito, como quieran. Ahora sí que es como gusto de ustedes, mis chicas. Después de un tiempo ya le podemos agregarle las papitas para que se vaya cocinando todo junto. Y ahora sí vamos a dejarlo que se cocine. Y así quedó nuestro menú del día de hoy, mis chicas. Créanme que está súper fácil, delicioso, barato, rendidor y sencillo. Así que buen provecho. Bueno, chicas, pues espero que les haya gustado esta receta sencilla, fácil, económica y rendidora. Espero que les haya gustado. Si es así, regálame un hermoso like, comenta y suscríbete si no te has suscrito. Uy, diles adiós, diles adiós, diles adiós, diles. Regálame un like, diles. Bueno, chicos, pues les mando mis mayores bendiciones. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y muchas gracias por todo el gran apoyo que me están brindando. Así que nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye.